Estamos comenzando con 10 minutos de retraso y yo quiero darles la bienvenida a este seminario webinar enmarcado dentro del plan de vinculación con el medio que como instituto de salud pública de la Universidad Andrés Bello tenemos y que hoy en conjunto con el programa de MBA con especialización en salud estamos organizando. El seminario lo hemos titulado plan de salud universal y modelo de atención. Yo soy Jaime Sepúlveda, el director de pregrado del Instituto de Salud Pública, quien haré esta tarde de moderador junto a mis alumnos ayudantes internos de medicina en la sede de Concepción, Pablo Medina y Beatriz Aranzilla. Como ustedes saben existe un debate y diferentes posiciones respecto a cómo debiera organizarse el sistema de salud chileno en un proceso de reforma y hoy además como la nueva constitución se debe hacer cargo del derecho a la salud que es una de las principales preocupaciones y anhelos que tenemos todos como ciudadanos. Es por ello que hemos invitado a tres expertos a conversar sobre este tema. ¿Cuáles son los principales relaciones entre el plan de salud universal y el modelo de atención? ¿Cuál debiera ser el modelo de atención que requiere a la población chilena y cómo el plan de salud universal podría contribuir a modificar el modelo de atención? Para contextualizar y comprender la importancia del seminario de hoy, cuando se evalúa el sector, y cito la encuesta que como Instituto de Salud Pública de nuestra Universidad Andrés Bello, venimos realizando ya por más de 10 años. La última encuesta del año 2020, frente a la pregunta, ¿qué nota le pone usted al sistema de salud chileno en general? En escala de 1 a 7, los encuestados lo califican con un 3,7. No superando nunca el 4 en el periodo 2010-2020. Y frente a la pregunta, con la experiencia que usted ha tenido y su grupo familiar, ¿qué nota le pone usted al sistema de salud? En el año 2020, la nota es 4, fluctuando en el periodo 2010-2020 entre un 4,4 como máximo y un 4 como mínimo. Como podrán ver, la verdad que la calificación que la población hace a nuestro sistema y modelo de salud es bastante baja. Sumado a lo anterior, cuando vemos los problemas de salud, y esto de acuerdo a la encuesta nacional de salud 2016-2017 del Ministerio de Salud, esta muestra que en la población de 15 años y más, el 70,6% de la población tiene dos o más condiciones crónicas, es decir, más de 9,5 millones de personas. Y que al 17,5%, por cierto, la población tiene cinco o más condiciones crónicas, es decir, más de dos millones de personas. Lo que evidentemente a la fecha se ha incrementado. La pandemia traigo como consecuencia que muchos problemas de salud crónicos no estén siendo atendidos a cabalidad, que muchas patologías GES estén con sus garantías no cumplidas, porque la pandemia ha consumido casi todo el sistema de atención. Y además, si uno mira la encuesta del 20 de la Universidad Alberto Hustado, publicada en noviembre del 2020, muestra que la prioridad número uno de los encuestados es tener acceso a una salud gratuita, de calidad y oportuna, lo que constituye, sin lugar a dudas, una situación en la cual estamos. En este escenario, resulta imprescindible delimitar expectativas, establecer consensos y, por lo tanto, la discusión respecto del plan de salud universal y el nuevo modelo de atención son centrales para el devenir que nuestro país debe enfrentar. Para conversar sobre estos temas, contamos esta tarde con tres panelistas destacados, a quienes agradecemos su disposición y colaboración para estar hoy con nosotros. Saludamos al doctor Manuel Inostrosa, médico, profesor del MBA con especialización en salud, ex superintendente de salud, magíster en salud pública de la Universidad de John Coffey. Gracias, doctor Inostrosa, por estar con nosotros. Saludo al señor Ronnie Lenz, ingeniero comercial, director y profesor del MBA con especialización en salud, exdirector de FONASA y ex consultor de Banco Mundial, máster en economía de la Universidad Georgetown. Gracias, profesor Lenz, por estar con nosotros. Y saludo a la señorita Daniela Paredes, matrona, magíster en salud pública por la Universidad de Chile, profesora asociada e investigadora del MBA con especialización en salud de nuestro instituto. Gracias, Daniela, profesora, por acompañarnos. Para comenzar, voy a contarles cómo vamos a trabajar. Cada panelista va a tener 15 minutos, posterior a lo cual vamos nosotros a ir recogiendo las preguntas que ustedes dejan en el chat y nos indica si son para todos los profesores o para alguno en particular. Como comprenderán, vamos a editar las preguntas para tratar de hacerlas que se pueda responder al máximo de preguntas por los profesores. Para comenzar, le voy a dar la palabra al profesor Manuel Inostroza, quien va a hablar sobre el modelo de valor en salud, transición y vinculación con el modelo de atención. Profesor Inostroza, le dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, y por cierto, a la Universidad por haber organizado este importante seminario que va en la dirección de complementar reflexiones que ayuden al debate de política pública en un tema tan relevante como las reformas futuras al sistema de salud. Y como se ha empezado a hablar mucho sobre el tema del plan de salud universal, me ha parecido muy pertinente vincular esta reflexión de la idea de un plan de salud universal a cómo éste interactúa con el modelo de atención. Y en mi caso, lo que me han pedido, yendo un poco más aguas arriba, como se dice conceptualmente, a tratar de establecer alguna vinculación entre lo que es la definición o clarificación del modelo de valor en salud que debiera vincularse al desarrollo de este modelo de atención y posteriormente a la estructuración de un plan de salud universal. Dicho esto, mi primera lámina parte por señalar algunos elementos del contexto global que estamos viviendo hoy día. Por cierto, que todos los países en el mundo, y Chile no es la excepción, están viviendo complejas presiones sociales y políticas. En segundo lugar, estamos enfrentando, acelerado además por el fenómeno de pandemia, una era de... Algunos llaman a la posibilidad de establecer un nuevo contrato social con características digitales para este siglo XXI. Irrumpe también el concepto, y algo voy a hablar de eso, de salud o medicina personalizada. De hecho, me ha tocado participar recientemente de un grupo que está convocando al lanzamiento, probablemente en el mes de julio, de un índice internacional de medición de salud personalizada para compararse Chile con el resto de los países del mundo en este avance. Sin duda también enfrentamos que hay cuatro pilares básicos sobre los cuales estructurar cualquier sistema de salud. Esto tiene que ver con la infraestructura, no solo en equipamiento, en capacidad hospitalaria, o de atención a nivel primario, tecnológico por cierto, la capacidad de generar conocimiento a través de la investigación, el desarrollo continuo de educación sobre el recurso humano y el establecimiento de los servicios propiamente dados. También hay un elemento muy importante que la OMS ha logrado ir avanzando en esta idea de extensión de la idea de una cobertura universal efectiva y cómo algunos países pueden beneficiarse de esto y dar grandes saltos de desarrollo, sobre todo en los países como el nuestro. Hay algunos elementos interesantes también conceptuales, así como el desarrollo de la ciencia ómica, la genómica, la epigenómica. Algunos desde el punto de vista de la transformación digital hablan del humanoma, que tiene que ver cómo poner al centro al paciente y los sistemas de información girar en torno al desarrollo de los datos para precisamente integrar de mejor manera el funcionamiento del sistema de salud. Y hay algunos principios como el de 90, no quiero entrar en detalle, me voy a quedar fundamentalmente con el de 50 y 50, que los países nórdicos que están en boga están migrando a que su presupuesto de aquí al 2030 sea un 50% en promoción y prevención y un 50% en curación. Hoy día están, la mayoría de los países, incluso en vías de desarrollo, en un 90-10 o en un 80-20, en el mejor de los casos, migrar de 50 a 50 parece ser una importante revolución sanitaria. En este contexto global es que se están dando tendencias de futuro, que para muchos países son presentes. No quiero tampoco entrar en detalles, solo mencionar el tema del reconocimiento del reconocimiento de la complejidad y por lo tanto de la definición de una cadena de valor o de un modelo de valor parece ser muy relevante a fin de enfrentar esta compleja realidad social, multicultural, para qué hablar de los fenómenos migratorios, de desarrollos que aparecen a veces ambiguos o en acciones polares. Hay una suerte de polarización en los sistemas de salud, de fragmentación, pero también se vive en sistemas de especialización y centralización y la erupción del financiamiento a través de las reformas en los mecanismos de pago que Daniela después nos hablará más en detalle. El tema de transformación digital, que siempre abre un capítulo especial, la movilidad digital, insisto, el desarrollo de las ciencias gómicas a través del desarrollo digital, bioinformática, big data, en fin, están presionando un nuevo marco regulatorio en general de nuestros sistemas de salud y finalmente la tercera línea de grandes tendencias de futuro, el cómo logramos que los cuidados hagan, que las personas cambien su comportamiento en salud y estas personas logremos efectivamente hacernos eco de estilos de vida más saludables para mantenernos más tiempo sanos, enfrentados a una asistencia individualizada, a que estamos buscando la gratificación de la instantaneidad a través de redes sociales y otros mecanismos de información, que nos llaman a que la información pueda ser un poco más lúdica a fin de hacerla más comprensible, a que estamos inmersos en redes globales de pacientes y profesionales, a que hay una industria del bienestar en desarrollo, también en términos del desarrollo de las ciencias informáticas, y por cierto, que la idea es que los pacientes nos hagamos cada vez más responsables, como decía, respecto del autocuidado y respecto a nuestra propia salud, y ahí rompen estos conceptos de medicina personalizada o salud pública de precisión, y que los profesionales pasamos a ser, más que en una relación muy asimétrica, gestores del conocimiento para acompañar como coach a los pacientes respecto a sus estrategias de autocuidado. En este contexto, tal vez el tema de la cadena de valor, a la que Porter, el año 80, a mediados de los 80, nos ha sido una primera mención, tal vez aquí vuelve a recordar cuál fue el gráfico que nos vendió Porter en el 85, y que básicamente, más allá de entrar en el detalle, nos plantea una cierta mirada lineal respecto a ciertas variables en infraestructuras, gestión de recursos humanos, tecnología, y una serie de encadenamientos operacionales y logísticos, para lograr un mejor funcionamiento, un modelo de valor, como diríamos, en el mundo público, un mejor modelo de negocio, como diríamos, en el mundo privado. Sin embargo, lo que olvida Porter es que en el sistema de salud, la cadena de valor no es siempre lineal y es más bien sistémica. Y tal vez ahí la reflexión, y copiando un poco el lenguaje de nuestros pueblos originarios, como el mapuche, que nos habla de esta concepción de que un monje o buen convivir, es que en realidad un modelo de valor en salud es una mirada sistémica, centrada en la persona y en sus interacciones, partiendo por la familia y la comunidad, y por cierto, con los marcos regulatorios, con los sistemas de financiamiento, y con los mecanismos o funcionamientos de sistemas de prestación, que hoy día, tal como reseñé en este contexto global, están presionadas por estas grandes tendencias de futuro que ya están en el presente y que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, transformación digital, con el desafío del cambio del comportamiento saludable o no en salud, y de la irrupción de esta complejidad sanitaria, y cuya respuesta o una primera aproximación pasa a ser el desarrollo de esta salud pública o medicina de precisión o medicina personalizada o salud personalizada que nos hace mirar, desde esta perspectiva del buen convivir, poner en el centro de este modelo de valor a la persona, al paciente y su familia y su comunidad, y empezar a construir relaciones con las funciones de rectoría, aseguramiento y redes de prestaciones, con estas tendencias que estamos viviendo en un contexto más supra e internacional, y a partir del cual uno debiera empezar a recomponer relaciones y empezar a mirar cómo se va construyendo en este modelo de valor, y que probablemente empiezan a confundirse con el modelo de atención, los primeros focos de desarrollo de este modelo, el tema de las estrategias de promoción tan olvidadas, pero tan relevantes hoy día para mantenernos más tiempo saludables, tal vez una atención primaria mucho más focalizada en ser un remedio de estrategia de morbilidad que se repite a un nivel de menor complejidad, mucho más focalizada en estrategias de promoción y prevención, y al menos enfrentar la morbilidad de manera más innovadora, por ejemplo, toda la estrategia hoy día que está en boga respecto a la comorbilidad, cerca de un 40% de nuestros pacientes presentan 4 o 5 patologías, una serie de factores de riesgo, múltiples fármacos, y los seguimos viendo de manera compartimentalizada y no logrando un adecuado control de calidad. Si a eso agregamos, con el desarrollo de la tecnología, la posibilidad de portales de autocuidado, del autocontrol del adulto mayor, del control remoto de pacientes crónicos, empezamos a construir una metodología de análisis y de desarrollo de una atención primaria, pero vinculada a los cuidados personales, que hagan efectivamente el desarrollo de servicios más preventivos, del desarrollo más explícito de una prevención primaria, y que también se empiece a articular con el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz de muchas de las patologías para interactuar con una prevención secundaria y tercera de mejor nivel que la que hoy día tenemos. Y por cierto, a estos elementos, incluso traspasando órganas físicas, ya no compartimentalizándolo todo en un consultorio o la parte ambulatoria en un hospital o en su consultorio de alta especialidad, sino que integrando conceptualmente áreas de funciones más que espacios físicos, hablar de una salud pública de precisión. Y si vamos a niveles de mayor complejidad, empezamos a hablar en los niveles secundarios, de la atención de especialistas tradicional, del desarrollo de dispositivos que le den mayor resolutividad al análisis de estas patologías con laboratorio, cuidados paliativos, hoy día instancias de rehabilitación. Por cierto, que hay espacios de mayor complejidad que están ya en los hospitales como nuestros pabellones o espacios de hospitalización y camas de UPC, y por cierto, la urgencia, pero también que con la tecnología empiezan a interactuar de manera distinta con la telemedicina o la telesalud, como algunos quieren llamarme de mejor manera, o con la hospitalización domiciliaria, y que en su conjunto nos dan cuenta de una medicina de precisión que articula de mejor manera también todas estas funciones o dispositivos de un modelo de valor en salud. Y el conjunto, tanto de esta salud pública de precisión como esta medicina de precisión, es lo que de alguna manera se articula idea en lo que llamamos, o se empieza a construir como una salud personalizada. 10. Lo importante, y destaco aquí nuevamente el tema de urgencia, es que cada establecimiento de salud, cada red de salud, ya sea aislada o articulada, debiera definir cuáles son las relaciones específicas que tiene al interior de cada una de estas funcionalidades o estructuras. Menciono solo un ejemplo, para no tomarme más tiempo. Por ejemplo, cuando un hospital público, en la urgencia, determina que el ingreso de hospitalización es del orden del 60 a 70%, como los vivimos en el caso chileno en alguno de nuestros hospitales más sobredemandados, a través del servicio de urgencia, bueno, es que este modelo de atención o este modelo de valor está funcionando de alguna manera. Que la atención primaria no está siendo capaz de contener en el nivel que corresponde de resolutividad a las patologías, que por cierto, las estrategias de autocuidado no están dando el efectivo tratamiento, ni la atención ambulatoria de mayor complejidad, está logrando contener la demanda que hace que tengamos este nivel de desacople en la gestión de demanda de nuestra población en el nivel de mayor complejidad. Y cierro esta reflexión en la línea de que incluso esta articulación también debe estar vinculada a lo que yo señalaba, a esta idea de colaboración e integración con estos otros marcos regulatorios y con estos otros dispositivos o tendencias futuras que ya son presentes. Y aquí vuelvo al mismo ejemplo, ya resumidamente, en lo que es la estructura de salud personalizada y cómo en esta relación entre rectoría y comportamiento, nuestro modelo de valor debe estar vinculada a la información que surge de las prioridades sanitarias territoriales en las que nos desenvolvemos, a cuál es el liderazgo intersectorial, si existe o no, respecto del desarrollo de políticas públicas sanas, a cómo estamos correlacionados con determinantes sociales, en fin, con varios elementos que tienen que ver con la gestión de salud pública probablemente tal. Cómo esto se vincula también en otro marco regulatorio a la función de aseguramiento con los liberes de cobertura o bolsones de no cobertura en el desarrollo de nuestro sistema de aseguramiento, a cómo estamos estratificando los riesgos poblacionales y su nivel de solidaridad, a cuáles son los mecanismos de pago con los cuales estamos financiando la demanda de prestaciones porque obviamente la salud pública se financia de manera distinta a los servicios de urgencia o a otros niveles de mayor complejidad como la hospitalización y ahí el mix de mecanismos de pago requiere ser construido de manera inteligente o cómo en cuanto a la gestión de la complejidad y la construcción de redes de servicio nos abocamos al desarrollo más técnico, científico del desarrollo de las ciencias ómicas, pongo por ejemplo la oncología de precisión, tenemos una ley nacional del cáncer y que nos da cuenta de la necesidad de screening masivo, luego el diagnóstico probablemente molecular y genético respecto al tipo de cáncer y cómo eso vincula a tratamientos distintos mucho más óptimos que el tratamiento al voleo que hasta ahora hemos tenido en muchos de los cánceres y cómo eso se vincula a investigación, a campos clínicos más desarrollados, al desarrollo de la gestión clínica más compartida y extendida y por lo tanto, y además a indicadores mucho más de segunda o tercera generación como evitar incluso prestaciones evitables en varias patologías. Y cierro con el tema informático que ya lo mencionaba a varias meses, cómo desde la lógica de construcción de redes y esta transformación digital somos capaces de integrar a la gestión de nuestro modelo de valor y modelo de atención una serie de instrumentos que hoy día están agregando, por ejemplo, como la inteligencia artificial para la precisión diagnóstica de cierto tipo de cáncer y aumentar la efectividad de nuestra red asistencial. Cierro esta reflexión con que la estrategia de implementación y de factores de éxito respecto a esta reflexión de modelo de valor distinta que tenemos que tener, más sistémica, no solo lineal, vinculando los distintos dispositivos de atención de salud, superando la estructura física del establecimiento. Por eso que incluso... ¿Se apagó el micrófono, Manuel? Manuel, se apagó tu micrófono. Ailín, por favor, ¿podría respirar el micrófono, Manuel? Ahí sí, alguien me cortó el micrófono. Bueno, estoy solo cerrando, siento que el tema es cómo ponemos en el paciente, en el centro de nuestro modelo de valor y modelo de atención, que esto sin duda requiere mucha colaboración, habilidades de gestión de redes que han sido poco desarrollados y aquí un botón de alerta para los programas académicos como el nuestro, supone articular servicios más allá de los límites físicos de las instituciones y ver cómo cada dispositivo, un SESFAM, un hospital, una red de mayor complejidad, se inserta en esta discusión de modelo de valor y modelo de atención como el que les acabo de plantear. Muchísimas gracias y perdón por haberme pasado algunos segundos de los 15 minutos, pero creo que con eso quiero graficar las principales reflexiones en torno a esta transición entre modelo de valor y modelo de atención. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Juan Luis Nostroza. Excelente presentación. Bueno, les volvamos a insistir. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados y escriban sus preguntas en el chat que nosotros las estamos revisando permanentemente. Vamos a darle la palabra ahora al profesor Ronnie Lenz, quien nos va a hablar sobre la institucionalidad y estrategias para alinear el plan de salud y modelo de atención. Profesor Lenz, por favor, tiene usted 15 minutos. Bien, un millón de gracias, doctor Sepúlveda. ¿Se ve bien la presentación? Se ve muy bien, profesor. Un millón de gracias. Quisiera darle la bienvenida a todos los asistentes, varios de ellos profesores nuestros y alumnos del programa. Y este es un inicio desde el ISPAF y desde el MBA con especialización en salud en materia de involucrarnos en lo que va a ser la discusión constitucional y posteriormente en los procesos de reforma que van a acompañar los cambios políticos que estamos experimentando. Yo quisiera partir tratando de simplificar un poco lo mismo que ha puesto el doctor Inostroza y llamando la atención respecto de cuál es el rol que debiera tener el plan universal de salud y cómo cuando uno elabora un plan universal de salud eso tiene relaciones con el modelo de atención y con los mecanismos de pago y por qué en el fondo la charla, el seminario lo hemos armado de esta forma. Esto es una visión muy simplificada pero justamente para tratar de relevar las relaciones. Por una parte tenemos el financiamiento que está en esta esfera azul y la forma como el financiamiento se relaciona con los otros elementos del sistema son principalmente a través del plan de salud universal que es el vehículo a través del cual se van a otorgar estos derechos estas garantías estas coberturas financieras y condiciones de acceso a la población. Paralelamente para que haya coherencia en el sistema y el sistema pueda pararse correctamente la oferta de servicios que es la provisión que está en la esfera roja tiene que tener un modelo de atención que sea el espejo del plan universal de salud y la forma de hacer que esas dos organizaciones conversen y sincronicen su modelo de atención con el plan de salud universal es a través de los mecanismos de pago. Por lo tanto estos tres elementos del sistema tienen que armarse simultáneamente y tienen que armarse uno como espejo del otro para poder apalancar una estrategia de reforma correcta. Perdón Nico que me quería poner esa charla por favor silenciar por favor el otro elemento que quiero destacar es que si uno revisa los procesos de reforma a nivel internacional y en particular los procesos de reforma que hemos tenido en Chile uno tiene que reconocer que la oferta de servicios o la provisión es el componente inercial del sistema es decir es el componente que tiende a mantener su estado y si no hay una fuerza externa que lo saque de esa posición va a permanecer en su estado y eso es básicamente lo que hemos visto en la forma de organización del sistema nacional de servicios de salud que habiéndose reestructurado en su momento se durmió en las glorias pasadas de la disminución de la mortalidad materna e infantil por lo tanto el elemento dinamizador el elemento que rompe la inercia que es lo que se ha estado haciendo en distintas partes del mundo es justamente el área de financiamiento y por lo tanto los cambios que hay a nivel de plan universal de salud y de mecanismos de pago tienen como función plasmar esta estrategia de transformación el doctor Inostorce ya nos mencionaba respecto de algunas de las características del modelo de atención y de lo insuficiente que es para abordar los problemas presentes y futuros que tiene nuestra población yo me voy a referir rápidamente y quiero recalcar algunos aspectos el primero es la captura política y gremial de la oferta de servicios públicos y una captura económica de los grupos económicos del sistema de salud privada por lo tanto lo que sucede ahí es que básicamente estas agendas corporativas estas agendas políticas y estas agendas privadas económicas están por delante de lo que son los intereses de salud de la población el segundo elemento es el bajo desempeño que tiene el sistema de salud tanto en el área pública como privada en el manejo de las enfermedades crónicas la baja eficiencia en el uso de los recursos y la insatisfacción ciudadana veamos por ejemplo indicadores en materia de eficiencia uno mide acá por ejemplo la cantidad de recursos que uno le llega al sistema de salud y ahí es bueno recordar que entre el año 2010 y el año 2019 el gasto en salud de los servicios de salud se duplicó en términos reales mientras que la producción solamente creció un 67% sin embargo si nos vamos a medidas más duras de la producción es decir le sacamos principalmente la producción intermedia de exámenes diagnósticos de laboratorio clínico y marginología y dejamos la producción de egresos de cirugías de consultas esa producción dura solamente creció 12% por lo tanto lo que estamos teniendo son fuertes aumentos en el costo de entregar salud en el país a nivel público y caídas muy fuertes en la eficiencia y en la productividad de los factores del recurso del factor trabajo y en particular de las dotaciones que trabajan en el sistema privado el sistema público ahora no solamente tenemos una producción que crece poco frente a las demandas de la población sino que esa producción no es efectiva no está generando resultados en materia de salud aquí tenemos un comparativo yo me he colgado este estudio que ve el desempeño del sistema de salud en el campo de la diabetes y ahí aparece Chile y aparece Costa Rica hago notar que Chile tiene un ingreso que es casi un 20% superior al de Costa Rica sin embargo los indicadores de desempeño en materia de poblaciones controladas con diabetes son mucho peores en Chile por debajo del promedio latinoamericano mientras que en el caso de Costa Rica que no es un país que cuente con muchos más recursos que nosotros pero sí con una mejor organización tiene porcentajes de cobertura y de control de población controlada que son del 56% que si uno los mira están muy cercanos de lo que son los promedios en los países de la OSD en Europa acá por ejemplo tenemos otra otra vista en este caso estamos viendo me estoy sirviendo de una presentación que hizo el profesor Rifatatún y estamos viendo la cascada de cuidados en hipertensión en 44 países de ingreso bajo y mediano y fíjense dónde está Chile Chile en general está salvo en el caso de los diagnósticos en el tratamiento y en el control está por debajo del promedio por lo tanto Chile lo está haciendo mal en este momento en materia de resultados de las principales condiciones de salud que son las condiciones crónicas y eso en qué se traduce se traduce en lo que ya nos señalaba el doctor Sepúlveda el promedio de evaluación tanto del sistema público como la ISAPRE es malo y establemente malo en el último tiempo es decir tenemos un sistema que le metemos plata hoy día estamos por sobre el promedio de gasto en los países de la OECD en términos de PIF un país que le cuesta producir y cuya producción en general no genera resultados en materia de salud y por lo tanto desde esa perspectiva uno puede señalar que el modelo de salud está agotado y por lo tanto uno tiene que caminar hacia un nuevo modelo de atención yo quisiera destacar respecto de algunos elementos de este modelo primero primero que cuando uno dice que tiene que estar centrado en las personas lo que está diciendo es que tenemos que dejar de lado el modelo medicalizado el modelo curativo donde todos los problemas de salud se ven como desde la perspectiva si se pueden curar o no es una visión que no nos está sirviendo para poder hacer frente a los problemas lo hemos visto en la pandemia y lo vemos en las enfermedades crónicas una persona no se va a curar de sus enfermedades crónicas lo vemos con el envejecimiento sobre todo los cuidados de larga estadía una persona no va a dejar de envejecer por lo tanto tenemos que abandonar esa visión medicalizada y eso implica centrarse en los problemas de las personas tiene que ser un modelo participativo tiene que ser un modelo que esté basado en evidencia y un modelo que rinda cuentas a la población además de estar basado en la creación de valor de soluciones y habilitado tecnológicamente ¿cómo podemos entonces estructurar un plan universal de salud para transformar el modelo de atención? la primera cosa es lo que no debemos hacer el plan de salud no es una ampliación de los planes del sector privado que están puestos en términos de prestaciones tampoco es una ampliación del GES un plan de salud universal no va a hacer pasar de los 85 problemas a los 125 a los 150 además el plan de salud no es una cosa estática es una cosa que es dinámica que va cambiando y va cambiando sobre todo porque los problemas de salud de la población van cambiando por el envejecimiento por la enfermedad crónica y porque tenemos mucho cambio tecnológico ¿qué es el plan universal? tiene efectivamente principios de equidad y solidaridad pero a los cuales hay que ponerle números hay que definir cuánta equidad y cuánta solidaridad queremos en términos de financiamiento esto no es solamente una materia discursiva sino que hay que hacer el homework a nivel financiero prioriza porque no todo se puede dar para todos y recordemos acá el cubo de la seguridad social de la OEMS y por lo tanto aún en un escenario de modificación del sistema nadie nos despinta que vamos a tener que seguir priorizando efectivamente da cobertura financiera y acceso y además tiene que conversar con lo que habíamos señalado con la red de servicios por lo tanto el plan de salud universal hay que verlo más bien como una transición desde la situación actual en que estamos hacia la situación futura y aquí yo coincido plenamente con lo que señalaba el profesor Nostroza tenemos que movernos a un modelo de valor donde las soluciones a los problemas sean el eje y no el generar más prestaciones o más atenciones o sea dicho de otra manera uno tiene que estructurar el tema como para que la población pueda controlar por ejemplo su diabetes pueda controlar por ejemplo su hipertensión y no que se le hagan más exámenes o se le den más medicamentos si eso finalmente no va a tener un outcome y por lo tanto vamos a tener una transición que va a ser de tipo experimental porque en la actualidad me atrevo a decir que nadie en el mundo tiene soluciones respecto de cómo manejar a poblaciones envejecidas y con enfermedades crónicas y evidentemente uno de los elementos que vamos a tener que incorporar es un mayor grado de centralización en el manejo del plan a diferencia del GES que el GES es para todo el mundo vamos a tener que ir generando un plan universal que tenga características propias a nivel de las regiones finalmente esta nueva institucionalidad es más importante que el propio plan porque el plan es una cosa que vamos a tener que ir cambiando cosa que aprendimos del GES el GES terminó rigidizándonos el consejo consultivo nos sirvió para cambiar y finalmente las presiones programáticas y financieras del ministerio de salud y el ministerio de hacienda hicieron que terminamos con una cosa muy poco flexible por lo tanto la forma de definir el plan no puede estar en manos del MINSAL por esta captura programática no puede estar en manos de las entidades aseguradoras FONASA y SAPRE si tomamos el presente por la contención de costos ni tampoco por el sistema nacional de servicios de salud por la captura gremial y por lo tanto tenemos que avanzar hacia otras formas de representación y de organización más participativa y en ese sentido el eje de lo que va debiera ser el plan universal de salud es la creación de un consejo nacional de la seguridad social con consejeros con periodos de 6 a 7 años que puedan tener una visión de estado y apartarlos de los problemas de gobierno de corto plazo y donde la ciudadanía pueda participar yo creo que lo que nos enseña la convención constitucional es que tenemos que perder perderle temor a que las personas participen la ciudadanía se organiza mejor de lo que crea la tecnocracia de lo que creen los políticos y por lo tanto debería ser de representación mayoritaria en el consejo nacional de la seguridad social evidentemente tienen que estar los otros actores tienen que estar el estado tienen que estar FONASA el ministerio y deberían estar los empleadores en la medida que introduzcamos la cotización del empleador como era tradicional en la seguridad social en Chile y además los prestadores pero aquí he puesto en particular los EFAM porque el eje de lo que debiera ser el nuevo modelo de atención debiera estar basado en la atención primaria un millón de gracias muchas gracias profesor Lenz que es la parte más importante sí muy importante que estén los EFAM estamos de acuerdo bien siguiendo con nuestra con nuestro seminario vamos a ofrecerle la palabra a la profesora Daniela Paredes ella va a abordar mecanismos de pagos para el Plan de Salud Universal cómo apoyar desde seguros y prestadores su correcta aplicación profesora Paredes tiene usted 15 minutos muchas gracias reitero que vayan haciendo sus preguntas a través del chat el equipo organizador estamos tomando lo que han escrito y redactando algunas preguntas que haremos al final de las intervenciones profesora por favor millón de gracias doctor Sepúlveda bien entonces para poner un poquito en contexto hasta dónde vamos en este seminario primero el doctor Inostrosa nos cuenta un poquito cuál es el gran principio orientador sobre el cual deberíamos empezar a funcionar que es idealmente el modelo de salud basada en valor como gran principio luego el profesor Lenz nos cuenta bueno pero cuáles son los principios institucionales bajo los cuales tendríamos que trabajar para poder hacer operativa esta visión de modelo basado en valor y con qué vengo yo yo vengo a aportar un poquito cuál es la mirada operativa y práctica para que todo esto del modelo de valor de cómo queremos configurar el plan de salud tome forma y aquí la premisa principal es que si yo no yo no saco nada con reformar el sistema de salud no saco nada con hacer un plan universal de salud maravilloso espléndido lleno de atenciones y de cosas espectaculares sin conversar de los mecanismos de pago y ahí Chile tiene hartas heridas porque Chile es súper bueno para avanzar en lo que quiere hacer pero no en cómo lo quiere hacer así que queremos comenzar un poquito de forma prematura a instalar este tema en la agenda entonces un poquito también retomando lo que dice el profesor Lenz la pregunta va a ser ¿qué es esto del plan de salud? ¿y qué va a tener? más que quién lo va a hacer ¿qué va a tener? ¿qué va a financiar? y ahí pueden ser varias cosas primero pueden ser más cirugías para resolver la lista de espera quirúrgica que es lo que la gente sale a decir aquí hacen falta más cirugías hay lista de espera yo llevo cinco años esperando una cirugía de hernia al núcleo pulposo bla 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 son cosas que quiere la gente y por lo tanto es tentador incorporarlo dentro del plan de salud otra cosa otra cosa que también resuena harto es que podemos querer incorporar más medicamentos de uso crónico o por ejemplo para patologías de alto costo unitario puede ser o como lo que plantea el profesor Inostros y el profesor Lenz nuevos modelos avanzando a la integralidad de la atención o podemos hacer que el plan se ancle sobre principios de desempeño del sistema de salud para retomar por ejemplo el problema de productividad del sector PC a la inyección de recursos o podemos avanzar también en lo que se llama el value el value based que puede ser de distintas formas puede ser para comprar para atender etcétera pero traer un poco a la mesa la discusión de valor o a mí me gusta más esta parte montar un plan de salud orientado a resolver brechas cada uno es un nivel más complejo de organización para el plan ahora bien mi intuición es que la gente te dice que es insuficiente solamente quedarse en los dos primeros puntos lo que la gente te reclama en la calle o sea gran parte del despertar social tuvo motivo en las brechas que había en el sector salud y por lo tanto lo que te está pasando acá es que la cirugía por sí sola no es suficiente es parte de pero no es lo único y el acceso a medicamentos sí nos duele pero parece que no es lo único que la gente alega recordemos un poco que la gente alega bastante el tema de la dignidad el tema del trato el tema de poder acceder a un sistema de salud digno por lo tanto si el plan de salud de alguna forma no logra recoger esas dimensiones vaya a tener un GES 2.0 sin embargo no vas a tener un plan que recoja efectivamente la riqueza de lo que la gente te está pidiendo y por la cual se movilizó ahora una cosa que suena mucho es el discurso de lo integral ¿qué es la integralidad? desde nuestro punto de vista la integralidad no es solo la tensión ¿sí? y aquí nos tenemos que empezar a hacer preguntas más de fondo y que yo espero que la discusión constitucional también permita instalar no las va a resolver porque son cosas más operativas sectoriales pero va a poder instalar los problemas entonces yo creo que hay que hacer dos grandes preguntas primero ¿podemos resolver verdaderamente un problema de forma integral sin resolver la integralidad? primera cosa o sea yo por ejemplo necesito dar acceso a una prestación pero la persona solo necesita la prestación o necesita varias cosas más entonces les hago una pregunta de entrada y si quieren podemos mirar el chat ¿qué se necesita para brindar una atención de salud mental? si yo digo mira necesito hacer un centro salud mental un centro comunitario de salud mental y necesito dar atención de salud mental ¿qué necesito? programemos a la gente le encanta programar en salud ¿qué vamos a programar? psiquiatra medicamento antidepresivo el box súper bueno pero miren esto yo les voy a hacer la pregunta ¿es lo mismo dar una atención de salud mental en el caso de una mujer que es jefa de hogar monoparental? o en el caso de un hombre que acaba de quedar vivo por ejemplo o es papá soltero o en el caso de una mujer ejecutiva independiente sin hijos sin carga de cuidado o en el caso de un hombre entre 40 a 50 años independiente con buen sueldo ¿es exactamente lo mismo? ¿la integralidad del hombre de la derecha respecto de la integralidad que requiere la mujer de la izquierda ¿es lo mismo? parece que no por lo tanto aquí yo la primera pregunta o gran pregunta que quiero instalar es hasta dónde va a llegar la seguridad social porque hoy día claro Chile dice que tiene seguridad social y pensiones anda por acá salud anda por acá pero parece que no nos estamos integrando bien y yo creo que en la discusión que vamos a tener que instalar vamos a tener que volver un poquitito más al concepto de seguridad social interconectada porque hoy día estamos viendo que hay problemas de salud que no solo pasan por salud sino que también pasan por desarrollo social pasan por el mundo del trabajo etcétera entonces para resolver la integralidad de los problemas de las personas y entregar salud basada en valor para la persona no para los profesionales solamente solamente no es que no sino que solamente vamos a tener que abrir la discusión acá un poquito a mí esto me encanta porque y volviendo un poquito a la experiencia de salud mental yo soy matrona no tengo nada que ver con la salud mental me tocó participar unos años atrás yo estaba en la en la facultad de economía en ese tiempo en la Chile en un equipo donde fuimos a costear las licitaciones del Senda del servicio de rehabilitación para alcohol y drogas en Chile y a mí lo que me encantó acá fue que ellos en sus modelos de licitaciones por ejemplo reconocían un plan de cuidado que se adjudicaba una institución y lo interesante es que en los planes de estas instituciones y nosotros les ayudamos al costeo a varias instituciones a una muestra grande de centro era que los centros entendían que para rehabilitar una persona de alcohol o de drogas no solo necesitabas el antidepresivo no solo necesitabas el psiquiatra o el psicólogo no solo necesitabas el box necesitabas entender que había mujeres que tenían hijos y que si no tenían con quien dejar al hijo no podían ir a control y no podían seguir el tratamiento por lo tanto estos planes lo que hacían era algo súper interesante y era no solo costear la atención que estamos acostumbrados a costear en salud sino que también costear la carga del cuidado y lo que nosotros nos dimos cuenta es que efectivamente hay una brecha porque cuando yo por ejemplo digo listo mira voy a costear un plan de rehabilitación con hospitalización para una persona adulta que voy a costear de nuevo el remedio el box el psiquiatra pero cuando yo digo a ver pero por ejemplo ¿qué pasa si este es un hombre que tiene hijos a cargo? ¿cómo cambia ese costo? ¿y qué necesito resolver para poder integrar esta atención? y por ejemplo acá en el caso nos pasó que los planes que tenían tratamiento para mujeres que tenían hijos eran más de 300.000 pesos por mes por paciente más caros que el resto de los otros planes promedio y cuando tú requerías residencia la mujer se tenía que ir con los hijos muchas veces por situaciones de violencia etcétera o no tener red de apoyo y ahí el plan te salía 800.000 pesos en total entonces ya no estamos hablando de población la rehabilitación no es para hombres, mujeres y punto es por ejemplo para resolver la brecha de la carga del cuidado y te tienes que hacer cargo de la alimentación del diacama del niño del sedile de los mudadores etcétera esta misma experiencia yo creo que con éxito la podemos replicar en otros problemas de salud que no necesariamente son de la esfera de salud mental ahora ¿cómo aterrizamos esto? vamos a tener que discutir los mecanismos de pago porque de nuevo toda esta visión que queremos sobre el sistema de salud la tenemos que operativizar y acá hay un elemento yo no me voy a meter mucho hoy día para no polemizar pero una cosa es cómo le pagamos a las instituciones el PPB el PPI el GRE y todos estos mecanismos nuevos pero otra cosa es cómo vamos a tener que empezar a pagarle a los prestadores individuales y esa es otra discusión más profunda en la que no voy a abrir hoy día de nuevo si hacemos un plan de salud que no discuta los mecanismos de pago este plan no va a tener operatividad práctica porque no se va a poder ejecutar en principio el único instrumento que tienen los seguros o las fuentes de financiamiento para ser real o concreto una visión es el mecanismo de pago si el mecanismo de pago falla los actores fallan aumentan las fallas del mercado de la salud y no vean mercado como algo malo es la interacción de oferta y demanda y finalmente nos logramos los objetivos sanitarios que nos hemos puesto de nuevo el plan de salud lo más probable es que va a pivotar sobre estos conceptos que han resonado harto equidad acceso oportuno calidad técnica protección financiera dignidad de la atención eso no hay que olvidarse fue un tema muy relevante para poder dar pie a todo esto eficiencia en los procesos clínicos y administrativos y evidentemente sostenibilidad ¿cómo logramos esto? con dos formas uno un adecuado financiamiento pero ojo si ven los esquemas que mostró el profesor Lenz no es que el sistema de salud por más plata que tenga mejores resultados saca y eso te lo dice la evidencia aquí y en la quebrada de la G o sea una cosa sí es tener el financiamiento adecuado pero otra es administrar bien este nivel de financiamiento ahí podemos conversar después como nosotros hemos diseñado mecanismos de pago que ahorran plata para el sistema pero que la autoridad no nos atreve a avanzar mucho en eso todavía y por otra parte este nivel de financiamiento yo no saco nada con tener un saco de plata maravilloso para administrar si no lo puedo operativizar y para esto vamos a tener que trabajar en estos mecanismos de pago adecuados e innovadores entonces el mecanismo no es solo como yo transfiero plata de una fuente a un receptor es una forma práctica operativa sencilla y transparente de generar algo que se llama en salud que es un sistema de incentivos yo le dejo claro al paciente al doctor a la institución y a los productores de tecnología sanitaria sean dispositivos médicos industria farmacéutica sobre qué principios yo me voy a mover ¿ya? ahora uno tiene localmente una taxonomía de mecanismos de pago y generalmente los países cuando son más jóvenes primero parten con el clásico fee for service que en el sector privado todavía siguen con esto no han innovado prácticamente nada luego por ejemplo uno dependiendo de la integración que tenga el sistema de salud y el nivel de rendición de cuentas y el nivel de riesgo financiero clínico y sanitario que es un concepto súper importante que se quiere administrar uno puede ir subiendo en esta escalita y uno puede ir desde el fee for service hasta pagos episodicos o hasta capitaciones completas más incentivos por desempeño del sistema de salud Chile hoy día está como recién acá porque innovó en los GRDs que son los grupos relacionados por diagnóstico por lo tanto pese a ser un sistema que tiene harto recurso dentro de la región que tiene un gasto PIB per cápita ya lo conversamos bastante alto no ha logrado avanzar más que el GRD siendo que por ejemplo en Estados Unidos el GRD lleva 20 años y el GRD hoy día ya cuando tú vas a Massachusetts la gente ya te cuenta que esto es prácticamente un fee for service ya en Estados Unidos no es mayor innovación que eso por lo tanto hoy día la innovación que trajo FONASA tanto para el sector público y como la que está implementando de a poco los convenios con el sector privado ha estado sobre los GRD el problema es que claro esta innovación partió el año pasado pero no te va a durar los próximos 10 años y yo no estoy segura y creo que no y lo digo acá no lo es el GRD por sí solo no primero no te resuelve el problema de acceso a alto costo ni de dispositivos médicos ni de tecnologías ni siquiera en algunos procedimientos bastante sencillos o procedimientos quirúrgicos y de hecho en algunos problemas de salud te genera más problemas que los que te resuelve por lo tanto el GRD yo creo que no es el mecanismo de pago que va a permitir apalancar el modelo que estamos soñando en el plan de salud y el problema es que la autoridad es bastante lenta en innovar en mecanismos de pago pasan años pasan 10 años entre que el sistema innova de un mecanismo a otro y el problema es que no podemos estar esperando 10 años para que este plan funcione con base en los mecanismos de pago y de nuevo los mecanismos de pago que tenemos hoy día no están siendo responsivos por lo tanto en el corto plazo y es un poco lo que nosotros intentamos a través de nuestros programas de formación es si mira tenemos que crear capacidades en GRD porque es lo que tienes que administrar hoy día pero de frente a administrar aquellos problemas que te generan más brechas financieras que las que te resuelven vas a tener que empezar a dosar sistemas de mecanismos de pago que te permitan financiar el valor el riesgo que te permitan pedir resultados y que te permitan medir desempeño y para esto esto y aquí yo con esto creo que queda poquito para terminar no vamos a poder avanzar en eso si FONASA Ministerio Hacienda y todos los involucrados no se ponen de acuerdo en que hay que normar y refrescar las normas de mecanismos de pago para vencer una serie de barreras técnicas y administrativas que hoy día nosotros hemos de nuevo hemos hecho acuerdos de riesgo compartidos espectaculares con ahorros en el corto plazo con más acceso a medicamentos de alto costo con mayor sobrevida con ahorros pero que no hemos podido avanzar porque la normativa no lo permite eso en un sistema basado en valor y en un plan de salud universal es inaceptable y vamos a tener que trabajar fuertemente en eso no nos olvidemos el mecanismo de pago siempre tiene que identificar algo que se llama el trade off que es el trasvasaje de riesgo entre el que pone la plata y el que usa la plata esta es la mirada clásica pero acá ahora sí que sí vamos a tener que poner al paciente al centro y el paciente de nuevo necesita cirugía medicamento atención todo lo que uno quiera pero también necesita que uno le ayude a resolver la inequidad de la cual ha sido víctima todos estos años y una de esas por ejemplo es la inequidad asociada a la carga de cuidado al rol de género por ejemplo por tener hijos o familiares a cargo y por ejemplo otro también que es interesante y hemos visto disponibilidad del seguro público de resolver que son problemas de inequidad geográfica yo con esto termino y quiero dar paso a la discusión un millón de gracias muchísimas gracias Daniela vamos a comenzar con las preguntas nosotros hemos ido recogiendo las preguntas del chat algunas las hemos editado las hemos agrupado y tenemos preguntas para para todos ustedes vamos a comenzar primero con un grupo de preguntas generales a los tres panelistas la primera pregunta para los tres es ¿cómo se abordan los determinantes sociales en un nuevo plan de salud universal y en un nuevo modelo de atención? los tres tocaron y señalaron lo explicaba Rony cuando hablaba de que las diferencias entre Costa Rica y Chile que uno le iba mejor ya y uno si piensa solo en mecanismos de pago si piensa solo desde el sector de salud la verdad es que no va a resolver y todos sabemos muy bien que los determinantes sociales y los determinantes de la salud en general explican en gran mayor parte por qué la gente se enferma y se muere ¿ya? y por lo tanto quisiéramos partir preguntándoles otra pregunta que les queremos dejar hecha inmediatamente para que las vayan pensando es ¿cómo se materializa en la práctica un modelo centrado o con foco en la atención primaria? ya que lo que lo mencionaron los tres si lo van a entender también otra pregunta que se repitió y que estaba varias veces puesta en el chat y que lo mencionaron prácticamente los tres ¿qué significa y cómo se aplica la creación de valor en salud? ya han hablado de creación de valor del valor bueno ¿cómo se aplica? ¿ya? y esas tres preguntas para comenzar vamos en el mismo orden que intervivieron les pediría yo que puedan responder ojalá brevemente la verdad que hay como 20 preguntas ¿ya? y si nos tomáramos un minuto por cada una vamos a llegar entonces les pido que en la medida de que sea posible sean breves Manuel por favor Ronnie voy a copiar en el chat las tres primeras preguntas para que las puedan tener a la vista Manuel estás apagado Manuel estás con micrófono apagado la primera la primera pregunta entonces ¿cómo se deben abordar los determinantes sociales en el nuevo modelo de salud? primera pregunta para los tres panelistas voy a partir la respuesta a la primera pregunta complementando algo que dijo el profesor Renilense él señalaba que los prestadores públicos en general y prestadores privados inclusive también son más bien inerciales al marco de incentivos que vienen desde el tema del financiamiento o de la relación con el paciente por varios fenómenos no voy a ahondar en ello pero de alguna manera yo plantearía que el esquema de valor o la discusión de repensar el modelo de valor de cada establecimiento o de la red de atención de salud es una manera de estimular el revertir esa inercia que nos tiene un poco paralogizados durante los últimos años a nivel de la prestación de hecho yo creo que por ejemplo solo voy a seguir en esa línea creo que la reforma de salud que avance hacia un seguro único de salud pública o incluso eventualmente una reforma que avance hacia un sistema nacional de salud tipo inglés el factor crítico de éxito es la mejora en la gestión calidad y eficiencia de la red de prestadores y especialmente los públicos si nosotros no transformamos la calidad de gestión de los prestadores públicos y de los prestadores en general en un sistema de seguro público único o en un sistema tipo SNS esa reforma me atrevo a decir va a ser una nueva frustración para nuestra población y probablemente nos vamos a enfrentar al modelo brasileño que siendo un sistema nacional de salud consagrado en la constitución tiene más personas no numéricamente sino que proporcionalmente más personas en el sistema privado asegurador y tiene más camas privadas que el caso chileno siendo que constitucionalmente el año 88 Brasil estableció que el sistema único de salud brasileño es el sistema para todos los brasileños y eso es porque la calidad de la prestación no ha sido desarrollada partiendo de esa base el modelo de valor y como yo lo señalé en una lámina lo señalé muy rápidamente pero la presentación es que uno la primera el primer análisis de interrelación es con el tema de las prioridades sanitarias es con el diagnóstico de los determinantes sociales o sea yo CESFAM hospital centro ambulatorio CDT CRS no puedo desarrollar mi plan de intervenciones de beneficios de soluciones con los mecanismos de pago como sea si no tengo claro diagnóstico de los determinantes sociales territoriales en los que me desenvuelvo y desde ahí tengo que partir trabajando a eso apelaba al diagnóstico de líderes intersectoriales de políticas públicas sanas que impactan porque en mi territorio si por ejemplo yo estoy impactando de manera mal el tema de la droga el tema del alcoholismo el tema de la obesidad en aquellos colegios con el porcentaje poblacional incluso migrante en donde este tipo de políticas no están siendo efectivas mi modelo inercial no va a dar cuenta de una excesiva demanda que viene de los determinantes sociales y por lo tanto la discusión del modelo de valor y la construcción de esas interrelaciones y diagnóstico es fundamental para definir tu plan de intervenciones o ajustarlos a la lógica del territorio respecto a la atención primaria yo diría nosotros partimos en un diagnóstico de mediados o fines del 2000 y fue durante el gobierno del presidente Lago de que la atención primaria estaba no solo en términos per cápita sino que en términos de la estrategia ponderada muy despotenciada y nos planteamos llegar a un 28% del financiamiento total del sistema de salud en la atención primaria a pesar del esfuerzo creo que en las mejores épocas cuando fue el subsecretario Fábrega y medía esto llegamos a un 22 a un 24% en el mejor de los casos incluyendo todos los elementos y hoy día creo que estamos bordeando del orden del 28% en realidad si tú miras la experiencia escandinava que tiene sistemas públicos descentralizados en los países escandinavos como Suecia Finlandia y que hoy día son un modelo muy interesante ellos están planteando que las estrategias de promoción y prevención que particularmente son desarrolladas en la atención primaria y en otros dispositivos de intervención comunitaria debieran llegar al 50% o sea si Chile hoy día está en un 28% de la atención primaria despejando mucho la intervención de morbilidad pero focalizándonos mucho más en promoción y prevención tenemos un largo trecho para incrementar en términos absolutos los recursos pero haciendo mucho más foco en el financiamiento para llegar tal vez de aquí al 2030 a 35 a ese 50% por lo tanto no es un tema solo de incrementar recursos sino que es en dar cuenta de la costo efectividad y en la eficiencia de ese gasto para realmente incidir en los cambios de comportamiento más saludables que nosotros buscamos en la atención y la tercera y última pregunta no me acuerdo cuál era en este momento qué significa y cómo se aplica la creación de valor en salud ah bueno básicamente lo que yo planteaba aquí es que el modelo de valor es poniéndole en el centro a la persona en su contexto comunitario y familiar porque la persona de alguna manera aquí el Kimmen Mungen por cierto que no no hace perder la noción de individuo sino que hace que ese individuo se entienda en el marco de su relación con la comunidad y por cierto que con el medio ambiente por lo demás pero poniendo en el centro al paciente con esa consideración mirar estas otras interrelaciones que tienen que ver con políticas públicas con financiamiento con una serie de dispositivos que están un poco en lo que yo traté de expresar en la discusión de modelo de valor me quedo ahí gracias Manuel profesor Lenz mira yo voy a partir de atrás para adelante así como en su oportunidad nadie sabía lo que eran las prestaciones y FONASA tuvo que hacer un largo trabajo arancelario hasta que llegó al arancel que tenemos actualmente y así como nadie sabía lo que eran los grupos relacionados diagnóstico hasta que después de muchas décadas se fueron refinando los trabajos de profesor Fetter y Thompson bueno lo mismo vamos a tener que hacer con el valor en salud si nadie tiene un listado hoy día de qué cosa es el valor en salud son cosas que se tienen que crear y para eso uno se va a tener que poner a trabajar ahora qué nos dice la intuición un poco lo que yo les mostraba en materia por ejemplo de lo que es la diabetes en diabetes lo que queremos hacer desde el punto de vista clínico es evitar que la enfermedad progrese porque se producen daños microvasculares macrovasculares que después nos llegan a patologías como la insuficiencia renal crónica el problema de la retinopatía etcétera y por lo tanto entonces el objetivo debería ser mantener compensado controlado al paciente con su hemoglobina glicosilada y menor que 7 o 6.5 y usted le pondrá la norma ese es el el objetivo por lo tanto desde el punto de vista del plan de salud eso es lo que uno tiene que pagar o sea uno tiene que pagar que el prestador que se va a hacer cargo de esta población por lo menos tomando como referente lo que pasa en otros países si quiere tomar Costa Rica si quiere tomar Europa voy a tomar Europa por lo menos el 66% de su cartera tiene que tener la hemoglobina glicosilada bajo 7 eso es lo que hay que pagar no hay que pagar el fármaco no hay que pagar la consulta médica no hay que pagar el examen no hay que pagar eso ahora ¿cómo se paga eso? bueno se hace un cálculo estandarizado pero que tiene que ser suficientemente flexible para admitir distintas formas de organización y entonces unos lo harán con telemedicina y con monitoreo remoto otros lo harán con talleres otros lo harán interviniendo la dieta qué sé yo entonces este es un campo de mucha experimentación hoy día por lo tanto no puede ser rígido respecto al tema del valor y así por patología o por grupo de problemas vamos a tener que ir definiendo qué entendemos por valor respecto del modelo con foco en la APS aparte de todo lo que ya se ha dicho yo que vengo como más del área financiera creo que para mí un indicador clave es la cantidad de financiamiento que uno le va a entregar a la atención primaria para que lo maneje no necesariamente para que lo gaste dando atenciones sino que para que compre atenciones en el resto del sistema como hacen hace ya muchos años muchas décadas los ingleses nosotros no tenemos la figura del general practitioner acá vamos a tener que definir quién va a ser nuestra atención primaria si vamos a conservar la atención primaria municipalizada si la vamos a abrir si va a ser pública si va a ser privada si va a ser una mezcla etcétera pero finalmente esa atención primaria tiene que manejar el financiamiento y los hospitales no hoy día lo que tenemos es un sistema de financiamiento que se le paga a los hospitales y no a la atención primaria lo que vamos a tener que hacer en el plan universal de salud es tener un sistema de financiamiento que se le pague la atención primaria y que los hospitales se financian a partir de la actividad de atención primaria evidentemente hay una serie de cosas como las urgencias o el alto costo que se va a tener que seguir financiando centralizadamente y finalmente en el caso de los determinantes sociales yo soy muy crítico de los determinantes sociales porque es una forma que tienen los salubristas y la gente que trabaja en el área de la salud de decir que ya no pueden hacer más cosas para los pacientes desde el sistema de salud y entonces le comienzan a echar la culpa a los determinantes y entonces el modelo neoliberal y la economía y el ingreso el medio ambiente y toda la cosa y entonces se ponen súper críticos y se ponen a dispararle y a criticar que es una posición súper cómoda yo creo que justamente la forma como uno debiera entender los determinantes sociales es de que la acción de cuatro paredes medicalizada del sistema de salud es insuficiente para abordar las patologías por ejemplo tomemos una patología de base que hoy día ni siquiera está en el GES y ni siquiera está en los programas del ministerio la obesidad la obesidad es un problema súper complicado porque te te deriva posteriormente en diabetes te deriva en hipertensión y después te comienza a derivar en artrosis de rodilla y en la antesala de muchos problemas de cánceres etcétera etcétera y nadie hace nada respecto a la obesidad ¿por qué? porque está como en el área de los determinantes sociales ¿no? en el área de nutrición del trabajo del transporte de cómo uno arma la ciudad etcétera bueno yo entiendo los determinantes sociales como que la gente de salud va a tener que reconocer sus limitaciones va a tener que estudiar más y va a tener que invitar más gente economista ingeniero informático antropólogo sociólogo comunicadores sociales y ver cómo vamos a manejar este problema que se le escapa de las manos a la gente de salud eso es enfrentar los determinantes sociales no ponerse a criticar el modelo general y ahí yo extraño un poco la visión que tenían los saludistas más antiguos con los cuales me tocó convivir con algunos a principios de los 90 y hay gente que creía que podía cambiar el mundo y podía cambiar el sistema de salud hoy día la gente es muy pesimista ¿no? y lo que tenemos que recuperar es esa esa sensación de que nuestro futuro está en nuestras manos y que nosotros podemos articular mejores organizaciones para nuestro sistema de salud gracias profesor profesor Lenz nos deja un comentario desafiante profesor Lenz sobre todo a los médicos saludistas Daniela por favor yo comparto harto la opinión de Lenz que no es muy popular porque no es muy popular que es verdad pero yo la comparto debo decirlo en el punto de que los determinantes sociales y un poco de lo que interpreto de las palabras de Lenz muchas veces han sido barreras para decir hasta acá no más podemos llegar esto ya son cosas que nos superan como el problema de la obesidad el problema de la obesidad es una pandemia gigantesco por lo tanto al final nos hacemos cargo de la diabetes que genera nos hacemos cargo de los problemas de cadera que genera pero no tenemos herramientas para poder comernos el elefante completo y por lo tanto lo comemos de a pedacito yo veo un poco eso desde ese punto de vista lo que a mí me pasa es que creo que estos problemas complejos donde los determinantes muchas veces nos desalientan y nos llevan al pesimismo y puche no podemos hacer nada porque esto es muy complicado así que hagamos esto otro lado es justamente tratar de trabajar desde el intersector y acá quiero ver dos temas quiero ver dos ejemplos el primero por ejemplo pensemos un paciente un paciente que le acaba de dar un ACV un accidente de cerebro vascular isquémico por ejemplo este paciente va a tener problemas para la atención de urgencia Chile tiene problemas para diagnosticar el ACV tiene problemas para tratar con tratamiento de primera línea que es la trombolisis y muchos más problemas todavía tiene para dar el manejo de segunda línea con trombectomía mecánica o sea hoy día que te dé ACV en Chile no es una buena noticia y listo el sistema de salud tuvo problemas para manejar este paciente tuvo problemas para poder coordinarse para poder derivar que el centro especializado en Santiago trabaja de lunes a viernes entonces pucha si no tuviste suerte de ir al mejor centro privado que hay en Santiago en una comuna por ahí arriba pucha que lata no tuviste mucha suerte si justo no te tocó el mejor doctor pucha que lata entonces en Chile tenemos mucha secuela en ACV y el GES que dice que tiene ACV pero tiene partes del manejo de ACV el problema es que me confirma el diagnóstico me da el manejo médico que no es una trombolisis no me contempla el manejo con trombectomía mecánica porque eso es a costo del hospital vía GRD y luego que yo quedo con secuelas o si tuve suerte no quedar con secuelas el GES me dice mire usted tiene acceso a ayuda técnica que es silla de rueda burrito, muleta y colchón anti-scar en una proporción de 10% y la de ayudas técnicas que es un kine que te enseña un trapeuta que te enseña a usar el burrito 60 y tantos por ciento que eso no es tan efectivo ese no es un acceso que en verdad no existe por lo tanto mi pregunta es señores ¿quién rehabilita a esta persona? ¿quién la rehabilita? la municipalidad la gente se tendrá consiguiendo colchón anti-scar en la municipalidad con la asistente social el hospital ya se deshizo del caso porque esto es GES y rehabilitación no se ve en el hospital más allá de algunas cosas secundarias se manda a PS y a PS ya tiene herramientas limitadas y tiene presupuesto limitado de nuevo ¿quién rehabilita a esta persona? ¿quién lo hace? ¿el Senadí? ¿dónde queda esta persona? ¿queda en la clínica Los Coigüe? ¿dónde lo mando? no tengo donde mandarlo entonces de nuevo pongámonos en los zapatos de las personas para poder generar un sistema basado en valor y cada patología tiene sus propios problemas ahora por ejemplo les traigo otro caso establecimientos de larga estadía para el adulto mayor Fundación La Rosa etcétera tengo acá una tesista creo que está conectada que trabaja ahí en un LAM ¿qué pasa con los LAM? trabajamos en un proyecto en una Felipe no sé quién si se puede poner en mí trabajamos en un proyecto en una mesa técnica Minsal Fundación La Rosa y nosotros ahí como investigadores con el profesor Lenz ¿qué es lo que pasaba? que el LAM depende del Senama no depende del Ministerio de Salud pero hay convenios con FONASA para poder pagar cierto número de camas por ejemplo un convenio que tiene con Fundación La Rosa el problema es que cuando tú no tienes una persona institucionalizada en una LAM ¿dónde la tienes? la tenía en el San José ocupando una cama la tenía en el San Borjo ocupando una cama en larga estadía por lo tanto díganme ustedes si las camas de los LAM que son camas sociosanitarias no son parte del conjunto de camas y de aparataje de gestión de camas del sector público pero hoy día nos desentendemos de la gestión de ese paciente los LAM hoy día tienen problemas para poder recuperar los medicamentos de los consultorios tienen problemas para reclamar las atenciones por ejemplo el programa de salud cardiovascular del consultorio de programa de visitas domiciliarias entonces pasa que el LAM con la pensión del anciano que es lo que administran tienen que generar atenciones de alimentación podología pagar los ataúdes y comprar los remedios y cuando el caballero le dan una heumonia por aspiración tienen que llevarlo al centro y cuando se le complica por ejemplo porque tiene síndrome ya geriátrico complejo porque por ejemplo se infecta la unicción urinaria tiene úlceras por presión se hacen cargo ellos también y lo mandan para los episodios agudos para afuera entonces lo que quisimos hacer ahí era montar una discusión de que estas camas son parte del aparataje de salud pero la discusión no avanzó estimamos costos que en planes de cuidados ultra complejos eran prácticamente 800 mil 1.200.000 al mes entre el cateclínico el médico internista el geriatra etc y no permeó esta discusión y le representamos al pagador los gastos de esta persona y el pagador lo que terminó reconociendo eran convenios que iban desde los 230.000 hasta los 330.000 pesos por paciente por mes o sea para mí si eso no es un problema de intersector yo no sé qué es con eso dejo más discusión bien mire bueno en esta primera ronda de preguntas les vamos a hacer un par más sin duda que que las respuestas nos dejan varias interrogantes y puntos de vista lo que plantea el doctor profesor Lenz y la profesora Paredes respecto a determinantes sociales evidentemente genera la controversia que ellos mismos han planteado no es una visión compartida que los determinantes sociales sea lo que no se puede hacer sino más bien es el llamado a atención a que los problemas de salud y enfermedad no los explica solo el sistema de atención y que además la solución no está en el sistema de atención y que si el modelo debe recoger porque existe una clara diferencia entre el modelo de atención y el sistema de atención y esto se va a hacer una pregunta pregunta para los tres porque cuando escuchamos la palabra Daniela todos sus ejemplos son de Santiago habla de la región metropolitana pero para quienes vivimos y aquí tenemos sobre no son de la región metropolitana y por lo tanto nuestro país un país como nuestro querido Chile somos se me fue el profesor sepulveda ¿cierto? ¿o soy yo? sí se fue el problema de conexión de él no se nos fue todo un problema regional estos son los problemas regionales teóricamente todos somos iguales y yo les quiero contar una anécdota aprovechando esto para amenizar yo vivo en un pueblo pequeño que se llama Hualqui cercano a Concepción y el internet que tengo son 8 megas no hay más en Movistar y la verdad que pago los mismos impuestos que todos el IVA mío es el mismo y pago impuestos y no tengo más internet así que les pido disculpas pero eso no está bueno lo que le quería plantear a los tres panelistas un comentario y una consulta la constitución dice que somos todos iguales que tenemos los mismos derechos y la realidad no es esa la realidad es que en nuestro país existen ciudadanos de primera categoría que son los que viven en la región metropolitana que tienen todos los derechos todos los beneficios tienen todas las estructuras sanitarias públicas o privadas y podrían resolver todos sus problemas sin moverse de su región están los de segunda categoría que son los que viven en las capitales regionales de la quinta y octava región que se les parecen bastante son ciudadanos bien parecidos a los de la metropolitana casi pueden resolver todo ¿ya? y y existen otros que son de tercera categoría que viven en las capitales regionales de las otras regiones que ya no tienen los mismos derechos no son tan parecidos a los de primera y estamos los de cuarta o quinta que vivimos pueblos chicos como el mío porque no tenemos acceso a trombolisis tenemos un Cefam en el cual nos atendemos se nos cae el internet con ocho megas ahí leía que me dijeron que tengo atendiente en ocho megas yo no tengo acceso a más yo no tengo otra posibilidad y por lo tanto dentro de las presentaciones escuchemos escuchamos hablar de planes regionales modelos regionales ¿cómo ven ustedes que debiera este plan de salud universal y el modelo de salud que tengamos nosotros para poder hacernos cargo de estas diferencias porque en definitiva lo que uno esperaría es que el nuevo modelo de salud y este plan de salud universal en un país que está caminando un poquito a tener algo de país federado con esto de los gobernadores regionales se haga cargo porque lo razonable sería si yo tengo un accidente de cerebro vascular isquémico en cualquier lugar de Chile el estado y este plan de salud universal y este modelo de atención y este modelo de salud se puede hacer cargo porque de lo contrario si perpetuamos esas diferencias quiere decir que de verdad no somos iguales y yo creo que todos los que estamos conectados hasta ahora creemos que somos iguales entonces les planteo la pregunta a los tres ¿cómo creen ustedes que debiera abordarse en un país que tiene 4.000 kilómetros largos con las dificultades propias que tenemos? Profesor Inostrosa Profesor Lenz Profesora Paredes A ver yo creo que lo primero que hay que hacer es que tal como tú muy bien lo describes existen diferencias geográficas étnicas de contexto de desarrollo económico que desde el punto de vista sanitario lo que nosotros decimos es que dan perfiles de riesgo distinto y eso condiciona niveles de gasto distinto entonces lo primero es que primero hay que reconocer que no por nuestro deseo de igualdad significa desconocer que tenemos desigualdades algunas que son injustificadas y arbitrarias digamos y otras que tienen que ver porque tenemos perfiles de riesgo distintos y lo que tenemos que hacer con el marco regulatorio que definamos la definición de un plan de salud universal los mecanismos de pago es buscar que la regulación corrija esas diferencias por injustas que sean ellas que se produzcan y podamos compensar esas diferencias de riesgo de algún modo ahora bien esto significa reconocer yo fui uno de los que lo planteé en un comienzo lamentablemente no hubo mucho eco pero y por lo tanto lo planteo abiertamente yo creo que el plan de salud universal así como en algún momento lo discutimos del plan auge el tema es que nuestro sistema de salud debiera reconocer estas diferencias y buscar mecanismos compensatorios y por lo tanto establecer mecanismos que permitan que haya flexibilidad porque obviamente por ejemplo el perfil de patologías de cáncer en la décimo segunda región son muy distintas al perfil de patologías de cáncer en la segunda región de Antofagasta y por lo tanto que tengamos mecanismos de pago que reconociendo estas diferencias permitan ajustes de flexibilidad y aquí hay mecanismos de financiamiento per cápita con ajustes a los sistemas que reconozcan estas diferencias esto significa la construcción de sistemas informáticos digitales por ejemplo que reconozcan diagnósticos distintos niveles de gastos distintos y que se compensen técnicamente por ajustes estas diferencias porque efectivamente ya sea que son injustas como muy bien señala Mario tenemos que reconocerlas medirlas y compensarlas financieramente en la construcción del plan y en sus formas y mecanismos de financiamiento yo creo que esa es la base de la construcción de un plan que a diferencia del auge no sea petrio sino que sea flexible y tal como muy bien decía Ronnie no sea estático sino que se pueda adecuar a esta evolución porque eventualmente podríamos intervenir de alguna manera algunos determinantes sociales que hagan cambiar estos perfiles de riesgo y que por lo tanto hagan cambiar estos perfiles de gasto y que establezcamos mecanismos de compensación en otra dirección pero para eso hay que medirlo y yo creo que hoy día muchas veces reconocemos estas diferencias discursivamente pero no hacemos el esfuerzo técnico sanitario en medirlas y compensarlas financieramente y creo que ahí el trabajo de los mecanismos de pago es fundamental reconociendo esas diferencias y compensarlas financieramente y tener los mecanismos de flexibilidad para que el plan de salud universal considere estas diferencias y se puedan compensar para que efectivamente esas brechas las estrechemos las reduzcamos al mínimo posible ojalá las podamos eliminar del todo gracias Manuel Ronnie profesor me encantó su pregunta por varios motivos la primera es porque en el fondo usted está hablando de una de las dimensiones de la equidad o de la inequidad que es la dimensión geográfica largo tiempo la discusión de equidad en el país ha estado centrada en la diferencia entre el sistema privado y el sistema público y esta discusión en el fondo lo que ha hecho es esconder la inequidad geográfica que hay en el interior del sistema público el sistema público no tiene ninguna limitante legal ni financiera para generar equidad en su interior pero no lo ha hecho y este tema lo conozco bien porque a mí me tocó hacer mi mi tesis en este tema en mi tesis de maestría en la inequidad del sistema del servicio nacional sistema nacional del servicio de salud en los 90 propuse fórmulas seguí investigando en la década siguiente tratando de emular el sistema canadiense en simulaciones para el sistema chileno y a diferencia de lo que plantean varios los auditores la igualdad la equidad no es una utopía mis estimaciones indican que si uno por ejemplo adoptara tasas diferenciales de crecimiento por regiones uno en un periodo a las tasas de crecimiento que tenía Chile hasta el momento podría cerrar las brechas geográficas que hay entre servicios de salud en 10 años en una década es decir si hubiéramos empezado a aplicar la fórmula a finales de los 90 en el momento que yo las plantee ya no tendríamos la desigualdad que tenemos hoy día pero no la hicimos y no lo hicimos básicamente porque los servicios de salud de la región metropolitana se opusieron a esas fórmulas y me obligaron a mí como director del FONASA a bajarlas posteriormente durante el gobierno del presidente Lago se pensó de que el GES iba a mejorar la equidad sin embargo yo le explicaba a la gente y le decía mira el GES no va a mejorar la equidad porque no tiene elementos de equidad lo que va a hacer es mejorar la solidaridad del sistema es decir las personas que no tienen patología GES van a ser solidarias con las que tienen patología GES nadie me cree yo y al día de hoy todo el mundo debe tener claro de que el GES no ha reducido las inequidades por lo tanto ¿cómo reduce uno las inequidades geográficas profesor? lo tiene que reducir de dos maneras por el lado de oferta y por el lado de demanda por el lado de demanda que es financiamiento tiene que repartir per cápitas que a lo menos sean iguales entre las regiones y ojalá que estén corregidos como dice el doctor Inostrosa por condiciones de pobreza o por condiciones epidemiológicas y por lo tanto darle más a los que más necesitan y eso se puede hacer no hay ninguna ciencia en eso el que no sabe hacerlo me llama y yo se lo explico porque se lo explico a todos mis alumnos en clase así que eso se puede calcular entonces resuelto el problema financiero viene el problema más complicado que es el problema de oferta ¿cómo creo yo oferta? y ahí se crea de dos maneras invirtiendo y para eso uno tiene que tener un programa de inversiones que sea descentralizado y dos moviendo recurso humano y el problema más complicado es mover el recurso humano y entonces la pregunta es ¿por qué un doctor se va a ir a trabajar a Aysén si no hay nada en Aysén? hay muy pocas cosas en Aysén no hay colegios no hay universidades donde puede llevar a su hijo que se yo porque tampoco le vamos a pedir que se convierta en un sántopo entonces tenemos que generar incentivos tenemos que generar compensaciones a ese tipo de doctor y a ese recurso humano a ese profesional hay que pagarle más y bastante más de lo que se le paga hoy día fíjese usted que una de las cosas que nosotros no pudimos cambiar y sigue hasta el día de hoy es que el arancel fonasa es parejo a nivel nacional por lo tanto se le paga lo mismo a un cardiólogo acá en Chile que en la novena que en la décima y que en todas partes es Santiago profesor Lenz Santiago claro y por lo tanto uno tiene que acabar con eso y tiene que entrar en un sistema de precios diferenciados y desde el punto de vista del plan de salud el plan de salud no puede ser nacional y uno solo o sea ya lo aprendimos con el GES que esa cuestión no funciona entonces una parte tendrá que ser nacional y yo me atrevo a tirar un número estoy equivocado pero lo pongo sobre la mesa 70% será nacional y 30% tiene que ser definido por la región entonces olvidémonos las garantías así parejas para todo el mundo porque si no hacemos este espacio de 30% del presupuesto que se pueda definir autónomamente nunca vamos a poder dar cuenta de las prioridades que hay a nivel local por lo tanto se puede avanzar con este tipo de reglas perfecto gracias profesor Daniela yo muy cortito para no cansarlos tanto otro ejemplo mostrar los ejemplos tres años atrás cuatro años atrás empezamos a trabajar en esclerosis múltiple con el profesor yo desarrollo mi investigación siempre con Lens y lo que nos pasaba es que empezamos a mirar cómo navegaba el paciente en el sistema de salud y lo que nos dimos cuenta es que había una inequidad geográfica ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasaba? por ejemplo yo era una persona que tenía una sospecha de esclerosis múltiple en Osorno y el protocolo yo no sé si habrá cambiado hace poco el protocolo de la ley Ricarte Soto y del GES a mí lo que me exigía era una evaluación presencial en Santiago esto era en Tierra del Fuego me tenía que venir a Santiago para que los médicos no voy a decir dónde me evaluaran y dijeran si yo de verdad tenía esclerosis múltiple uno puede decir sí pero es que es súper bueno porque esto es especialista son los mejores están en Santiago el paciente merece un súper buen diagnóstico yo no tengo ningún problema con eso la pregunta es ¿quién pagaba el vuelo? la persona tenía que venir sola no podía venir con una compañía antes de una persona con esclerosis múltiple que tiene una enfermedad inflamatoria o sea que lo más probable es que le dé un brote si está mal y puede quedar tirado en el hotel en la noche ¿quién se hacía cargo de eso? y mi pregunta es ¿cuál es el origen de esa inequidad geográfica? porque la inequidad tiene un origen hay inequidades que son por problemas contributivos hay inequidades que son por capacidad de oferta mi tema acá es ¿dónde está el origen de esa inequidad geográfica? del que hizo el protocolo el GES el que hizo el protocolo de Ricardo Soto de un equipo de doctores del paciente del hospital del hospital que no tiene un neurólogo especialista en la esclerosis múltiple ¿de quién? entonces sí está bien tenemos inequidades pero hay inequidades que tienen una causa más directa y más más trabajable y otras inequidades de que no son tan trabajables y tenemos que sentar a hacer la matemática y ir actorialmente como compensamos un subgrupo con otro ¿no? y que esos son los principios de equidad y solidaridad entre enfermos o quienes contribuyen más al sistema esa es una cosa y es más compleja pero hay otras inequidades que son súper 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 fáciles de resolver pero tenemos que ver ahí cómo las manejamos por eso ahí me cuentan de que parece que algo cambió que bueno que ojalá algo cambie pero esto por ejemplo de que el paciente tenga que venir a Santiago esté donde esté a mí me parece que me ridicule en una geografía como la nuestra y sobre todo cuando hoy día hay herramientas y plataformas que le podrían haber solucionado el problema de esta persona de una forma más fácil así que antes de salir a decir que la iniquidad la injusticia que a todos nos molesta veamos cómo se generó ese problema ahora felizmente nosotros en ese tiempo dado que poner a un neurólogo especialista en esclerosis múltiple en un país donde deben haber 15 neurólogos con esa especialidad subespecialidad es complejo no justo llevarlo para sol no justo llevarlo para tierra el fuego es bien complicado y en ese tiempo lo que pudimos lograr era que o creo que fue con cáncer de pulmón profesor no me acuerdo si fue melanoma o pulmón o esclerosis ya se me confundieron los problemas lo que logramos en un problema muy similar pulmón cuando queríamos que se vinieran a tratar al tórax fue que logramos que Fonasa reconociera de que había un problema en los garanceles de que no puede ser que el paciente tenga que recurrir a la ayuda del municipio o hacerla completada o hacer el bingo o pedirle ayuda al asistente social de asistencia al paciente de su hospital para poder viajar y lo que logramos en ese momento fue que Fonasa dijera mira sabes que en pacientes donde hay una distancia creo que eran 400 kilómetros que no se puede venir en bus el paciente le vamos a poner a una residencia sanitaria que en ese tiempo eran las del COVID eran hoteles sanitarios con cama con técnico paramédico etcétera y le vamos a pagar el vuelo de vuelta a costo Fonasa eso fue un avance ahora es una solución parche sí pero por lo menos logramos de que se reconociera un gasto diferencial para resolver una brecha que enfrentaba un paciente en su proceso de salud enfermeada así que esas son un poco las cosas que yo quiero que nos pongamos a discutir no es la iniquidad o la injusticia por C sino que veamos dónde viene de dónde viene eso y cómo lo podemos revertir gracias Daniela mire son las 7.10 vamos a hacer una pregunta más a cada uno de los tres panelistas tenemos hartas preguntas hay muchos comentarios en el chat que todos están leyendo no nos da para hacerlas todas y queremos respetar los tiempos de todos y todas en este seminario una última pregunta a los tres panelistas cuando uno lo escucha y lo hemos escuchado con atención a cada uno de ustedes aparece la duda ¿cuál es la piedra angular de un nuevo modelo de salud y de un plan universal? los tres han mencionado un aspecto que se los quiero plantear ¿será el financiamiento? ¿la forma de pago? ¿la piedra angular? ¿cuál es vuestra opinión al respecto? ¿qué debería ser lo central para que pudiéramos consensuar el modelo de salud que nuestro país necesita y que mejor responde a las necesidades? ¿y cuál debería ser la piedra angular o el eje central del plan de salud universal? de vuestro discurso de las preguntas que están en el chat y de los comentarios evidentemente tenemos diferencias respecto a lo que ustedes han planteado pero ustedes como expertos con la experiencia que tienen en distintos ámbitos ¿qué creen que es lo central o angular respecto del modelo de salud y del plan de salud universal? Profesor Inostrosa Bueno siguiendo con la lógica de mi presentación es que nosotros estimulemos a que la red de servicios la red de prestadores tanto institucionales como individuales pongan en el centro al paciente y su entorno comunitario y familiar y tengamos claridad diagnóstica sobre esa realidad porque cuando nosotros hacemos un real diagnóstico de lo que realmente quieren, necesitan nuestros pacientes dejamos de lado nuestras propias concepciones nuestras propias predilecciones políticas institucionales y ejemplos hay muchos digamos por ejemplo la tasa de cesárea en Chile tiene que ver un poco con que está muy por encima la predilección del especialista ginecobstetra en la resolución del problema por cierto que culturalmente algunas mujeres también han compartido esa predilección no estoy diciendo que sea exclusivamente pero pero hay una suerte de transmisión ahí y de no poner en el foco en el centro de las necesidades o requerimientos de los pacientes y creo que la discusión del modelo de valor centrado en el paciente en hacer girar el sistema de salud a la real dimensión de preocupación de lo que realmente quieren nuestros pacientes sus comunidades sus familias nos pueden dar una perspectiva muy distinta y por lo tanto ayudar a resolver el modelo de atención y los mecanismos de pago de una manera distinta a como las veríamos cuando nosotros discursivamente decimos que estamos por preocupación del paciente pero construimos todo un aparataje conceptual y técnico que más bien más bien está dado por la definición de nuestra capacidad de oferta más que por nuestra capacidad de mirar la demanda de nuestros pacientes esa sería básicamente mi respuesta muchas gracias Manuel Ronnie profesor a mí me gustan mucho sus preguntas usted me tiene que invitar más a su seminario porque me hace pensar va a quedar invitado a todos ya oiga mire yo creo que aquí hay una secuencia hay una secuencia y la secuencia correcta es la secuencia que le enseñamos a todos los alumnos en todos los programas de salud pública y gestión y es que uno tiene que partir priorizando ningún sistema de salud yo fui consultor del Banco Mundial durante 20 años en materia de reforma y financiamiento en toda América Latina y terminé en el Medio Oriente y ningún país he visto que vota todo lo que tiene y hace las cosas de cero no, eso no pasa los países avanzan lentamente conservan muchos de los elementos de la fase anterior y van incorporando elementos nuevos por lo tanto acá por más convención constitucional cambio derecho a la salud vamos a tener una cosa que va a ser en la práctica progresiva y por lo tanto no se angustien de que uno tiene que partir con todo el plan de salud y todo definido no, porque en la práctica no pasa así entonces uno tiene que ir definiendo cosas nuevas y entonces en esta priorización hay algunas cosas con las cuales vamos a empezar y otras cosas con las cuales no vamos a empezar pasa siempre así entonces unas vayan primero y otras vienen después y no hay que tenerle miedo a eso entonces yo creo que una de las cosas con las que vamos a tener que empezar va a ser por ejemplo el tema de la diabetes y la obesidad porque nos generan demasiado problema entonces ahí uno tiene que priorizar dos uno tiene que hacer una estrategia para ver cómo esa prioridad la va a abordar y esa estrategia tiene que estar centrada en lo que hemos estado conversando en la generación de valor es decir mi objetivo desde el punto de vista estratégico va a ser tener al 66% de la población chilena con su hemoglobina glucosilada bajo 7 y controlado el paciente va a ser esa mi estrategia me voy a dirigir para allá listo y la segunda pregunta es bueno cómo lo voy a hacer y ahí cómo lo voy a hacer entramos con la organización del sistema o sea cómo me voy a organizar para poder lograr ese objetivo y aquí me va a perdonar doctor pero yo creo que está el principal la piedra de tope donde dice usted ¿no? ¿dónde está la piedra de tope? la piedra angular exactamente y yo creo que la piedra angular es que le hemos pedido hasta este momento que la gente para resolver los problemas de incertidumbre de asimetría de información que hay en el sistema de salud sea el médico por lo tanto nosotros en un proceso de reforma tenemos que cambiar el agente el agente ya no puede seguir siendo el médico yo no le puedo entregar a los ginecoptetras el manejo del embarazo porque van a terminar haciendo cesáreas yo no le puedo entregar el manejo del pediabético al traumatólogo porque va a terminar cortando la pata entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que convertir en agente como eje de la organización al equipo de salud y un equipo de salud donde permee la participación del paciente si no hacemos eso no hay cambio posible por lo tanto en el proceso de reforma lo que vamos a tener que hacer y me van a perdonar aquí los presentes vamos a tener que empoderar más a las matronas vamos a tener que empoderar más a las enfermeras vamos a tener que empoderar más a los fonoaudiólogos a los nutricionistas a los químicos farmacéuticos y todo el resto de las profesiones quinesiólogos y los doctores van a tener que dar un pasito más atrás y van a tener que darle más espacio al resto de la gente para que hagan sus cosas por doctor porque hoy día la estrategia que hasta el momento han estado proponiéndonos se agotó ya dio todos sus frutos y en buena hora pero ahora necesitamos otros actores que participen hecho eso podemos costear y podemos financiar y podemos ver cuántas de las cosas que hemos definido las podemos hacer hoy día y cuántas las podemos hacer en un horizonte de 10 años porque de un año para otro no se puede hacer todo los presupuestos crecen muy poco pero en 10 años los presupuestos se duplican o se triplican y por lo tanto podemos hacer muchas cosas podemos reinventar el sistema de salud entero pero si no tenemos una carta de navegación siempre estamos en el punto inicial no se olvide el presupuesto en los últimos 10 años se duplicó y el presupuesto del año 2000 hasta ahora casi se cuadruplicó entonces recursos han habido usted ha tenido tres veces los recursos que tenía hace dos décadas atrás para hacer cosas pero sigue haciendo lo mismo ¿por qué? porque tiene un problema de organización y a continuación para que ese financiamiento pueda funcionar y apalanque la estrategia tiene que tener mecanismos de pago que lo incentiven que lo acusen que lo orienten que lo guíen que diga no mire acuérdese doctor que yo no quiero que corte más patas yo quiero que tenga controlada a la gente o no doctor sino equipo de salud equipo de salud mire por ejemplo lanzo una idea ¿por qué hoy día el manejo de la mujer embarazada la tiene que tener el médico? yo creo que el manejo de la mujer embarazada hay que volvérsela a las matronas y las matronas verán cuando contratan a un médico o cuando emplean a un médico para manejar a la paciente que tiene más riesgo y así sucesivamente el manejo de la obesidad no debería ser por médico debería ser por el nutricionista y el nutricionista verá cuando se requiere un médico cuando se requiere apoyo psicológico cuando se requiere terapia ocupacional etcétera etcétera o medicamentos entonces el médico tiene que ser parte de un equipo de salud y esto no lo digo yo no es que se me haya ocurrido a mí sino que llevo yendo tantos años a países desarrollados y es lo que te dicen en Inglaterra es lo que te dicen en Alemania es lo que te dicen en Estados Unidos ¿no? el problema que tenemos nosotros es que no sabemos trabajar en equipo doctor y por lo tanto estamos desaprovechando las potencialidades de otras miradas para reorganizarnos esa creo yo que es la piedra de toque gracias profesor Len solo plantear que bueno comparto gran parte de lo que usted señala solo decirle que en teoría en los Cefam y el modelo de salud familiar la matrona está a cargo del embarazo el nutricionista o la nutricionista está a cargo de los obesos en teoría no funciona porque efectivamente la cultura predominante es mucho más fuerte que el programa que se tiene que cumplir profesora Paredes por favor yo quiero que ocupemos el chat voy a hacer una pregunta quiero que me respondan lo que ustedes crean lo que ustedes quieran el paciente tiene derecho a escribir en su ficha médica que me colocan si la Claudia a ver tienen derecho los pacientes a escribir en la ficha no depende ya a ver más quiero más opiniones acá hay 100 personas no pero tener acceso no si son los dueños de la ficha pero Raúl pero pueden escribir o son los dueños de la información la pregunta si pueden escribir la Gabriela dice que no quien más dice algo no no pero tener acceso no pero si acceso deben consentir la información no es la pregunta la pregunta si pueden escribir no no pueden si tienen derecho no que puedan o no puedan es distinto deberían no yo creo que sí porque es el protagonista de su salud me cae bien la Carolina bien ya hasta ahí esto es lo que pasa llevamos una hora y media hablando de modelo de salud basado en valor centrado en el paciente pero uno de los instrumentos donde el paciente puede aportar explicándome sus síntomas genera un poco de anticuerpo por ejemplo nosotros llevamos estudiantes todos los años a Boston a Harvard y una de las experiencias exitosas que nos muestran los profesores norteamericanos es que el paciente puede escribir en su ficha en un ítem donde el paciente tiene para escribir su ficha que es una parte por ejemplo puede estar en su casa y en su casa por ejemplo puede llenar si se acordó de un síntoma o le dolió algo te actualiza la temporalidad del dolor o te actualiza el cuadrante donde le duele y eso es súper valioso porque después tú te sientas en el computador cuando uno atiende yo me acuerdo cuando atendía paciente el computador no lo ve la señora yo era matrona no lo veía la señora yo veía lo que estaba escribiendo pero aquí no aquí yo le muestro el computador y vamos escribiendo junto porque eso tiene que ser algo hermético entonces eso fue un cambio de paradigma bien entretenido y claro empieza a pasar esto de que no no puede tener acceso pero cómo va a escribir si la ficha es mía la ficha es del equipo médico la ficha es de la matrona y fíjate que hay espacios en que es valioso que el paciente escriba o que el usuario o la usuaria escriba entonces llevamos una hora y media hablando de valor de modelo centrado en el paciente y todavía esto como que nos genera la no a mí me gustó el depende porque el depende era como ah mira ya no me voy a negar pero puede ser y los que dijeron sí lo más probable es que hayan sido pasantes o hayan escuchado este modelo de las turn notes o de los patient notes que es donde yo comparto un poquitito de información entonces hagamos ese ejercicio hagamos la kinesiología cultural sanitaria en que nos tenemos que sacar un poquitito esto del delantal blanco del uniforme de la distancia y de repente tenemos que abrir un poquitito más la puerta ¿qué otras cosas sumo a esto? yo para mí la piedra angular no sé si es porque a lo que me dedico es el mecanismo de pago toda esta discusión valiosa y rica que estamos construyendo se tiene que apalancar en el mecanismo de pago correcto esto con las canastas del GES no va a funcionar esto con el GRD no va a funcionar o sea no no saquémonos eso de la cabeza y conjunto con esto tenemos que explicarle a la gente por qué unas cosas van a quedar en el plan y por qué otras cosas no van a quedar en el plan y yo creo que la mejor forma de hacer eso es con un sistema que sea parece que la pregunta la debería yo creo que la mejor forma de hacer eso es montando un sistema estructurado transparente y participativo de lo que se llama evaluación de tecnología sanitaria medicamento dispositivo intervenciones de modelo de atención todo lo que sea tecnología en salud que son formas de trabajo no solamente son cosas o medicamentos vamos a tener que pasarlas por algún sistema institucionalizado que nos permita tomar decisiones no puertas cerradas en ministerios no puertas cerradas en FONASA o con consejos consultivos que no funcionan mucho así que yo creo que tenemos que avanzar en ETSA que es la evaluación de tecnología sanitaria en mecanismos de pago innovadores y que apalanquen verdaderamente el plan y en hacer la kinesiología cultural sanitaria para poder flexibilizar un poquito la la interacción o aplicar mejor este modelo gracias profesora bueno son ya las siete veinticinco de la tarde diecinueve veinticinco pm y yo quiero agradecerle en primer lugar a quienes nos han acompañado a quienes se han conectado estar con nosotros prácticamente una hora y media un poquito más conversando y debatiendo sobre el modelo de salud y el plan universal agradecer a nuestros panelistas a la profesora Daniela Valérez al profesor Ronnie Lenz y al profesor Manuel Inostroza agradecer también a mis estudiantes internos de medicina ayudantes de salud pública que me acompañan a Beatriz Arancillo y Pablo Medina que han estado coordinando y colaboran con esto y a todo el equipo de la universidad que hace posible que estemos aquí dejarles invitados nosotros vamos a estar regularmente realizando actividades como esta de hecho este viernes tenemos una actividad sobre los aprendizajes y desafíos que nos deja la pandemia en un mundo globalizado con la participación del profesor Mauricio Lavaca también profesor de los programas de cogrado de nuestro instituto él es epidemiólogo ambiental presidente del departamento de medio ambiente del colegio médico el profesor Paolo Lauriola él es médico italiano presidente de la sociedad italiana de médicos por el ambiente sede de Modena Italia y Diana Ureña ella es médico veterinaria y es la que dirige una organización de acá de la zona de Concepción Choreras de Talcahuano así que cordialmente invitados el 28 de julio tenemos nuevamente una actividad con posgrado de salud pública y le vamos a estar comunicando así muchísimas gracias a todos y todas que tengan una buena tarde y nos vemos pronto si Dios recibe quiere muchísimas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo chau y nos vemos en el próximo